Multicancha Daniel Copaja quedó como nueva tras proyecto que beneficiará a un vasto sector poblacional. Los pobladores de la Junta Vecinal Emanuel Bulnes se mostraron contentos y agradecidos luego de ver concluidas las obras del proyecto Mejoramiento, Reparación y Habilitación del entorno Multicancha Daniel Copaja-Arica Espacio Deportivo que quedó como nuevo y que beneficiará a un vasto sector poblacional. En la oportunidad el alcalde de Arica Gerardo Espíndola visitó la remozada Multicancha la que cuenta con nueva carpeta de hormigón, mantención de los arcos, cierre perimetral, acceso universal, gradas de mampostería, iluminación LED y jardinerías. Que esta canchita estuvo abandonada sin luz por muchos muchos años y eso activó un foco de delincuentes, gente de malvivir que venía a tomar, a fumar y para los pobladores, para los vecinos ya era un lugar de miedo porque los niños no podían jugar hasta más allá a las seis de la tarde, apenas oscurecía ya no se puede, no había luz. Y lo bueno que esta canchita nos sirve mucho porque tenemos colegios, jardines infantiles, tenemos ancianos, tenemos aquí la iglesia que tiene que ver con los pueblos del interior que la ocupan muchas veces para sus actividades religiosas y así para muchas actividades, por lo tanto para nosotros es, pero en este momento una bendición, que pueda estar ahora tan bonito y bueno, hacerle un llamado nomás a los vecinos que la cuiden, si eso es lo mejor que nuestros vecinos vean también que se están haciendo cosas para la población, pero ellos la tienen que cuidar y nos tienen que apoyar en el sentido de echarle aguita aquí a las plantitas, cuidarla de que no vengan gente por la basura sobre todo, porque lamentablemente también gente que viene de otras poblaciones nos ocupan a veces como vertederos, estando ahí sin respeto y es hacer un llamado, yo le hago un llamado a la gente que viene, que no son de mi población, que vienen de noche y tiran la basura acá al costado del jardín infantil, así que yo creo que esto quedó hermoso, hermoso, que no vengan nomás esas personas a ensuciarnos estos lugares y le hago el pedido también a los vecinos que tienen perritos, porque he visto los vecinos que traen sus perritos, les dan su paseíto y nos ensucian, aprovechando ese pequeño estrado de tierra que hay, lo ensucian, así que hago un llamado a nuestros vecinos y por lo demás muchas gracias al alcalde y a todos los que trabajan allí. Vilca realizó un llamado a los vecinos y vecinas para cuidar el recinto que fue convertido en un lugar de entretención y recreación que beneficia a niños, niñas, jóvenes y adultos. Hasta aquí las informaciones por el día de hoy, les esperamos mañana en este mismo horario, que tengan muy buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!